Bueno, mis chicos, muy bienvenidos aquí a nuestra segunda sesión con la Teacher Lina. Cinco en punto para ustedes. Gracias por respetar este valioso tiempo para poder sintonizarnos y aprender de la mejor manera. Aquí con la Teacher Lina. Bueno, quiero que activen las cámaras, si desean. Esto igual está siendo grabado, por cierto. Si quieren dar un saludito. Y qué rico ver los de que realmente existen a través de esa pantalla, donde quiera que estén en Colombia. Puedo ver a María Isabel, a Mayra Alejandra. I can see Javier Rodríguez. Hola, profesor. Buenas tardes. Hello. Good afternoon, everybody. Súper bienvenidos. Jenny Paola. Puedo ver a Matthew. No sé si por ahí van a ver más conectados. Javier. Súper bienvenidos a todos ustedes. Gracias por compartir este espacio tan sagrado que estamos acá para aprender muchísimo. Marcela, hello. Jenny Paola. Hola. Ay, qué rico, qué rico verlos. De verdad que me da mucha emoción. Debo confesarles que hay veces puedo estar muy bajita de tono. Y llego a estas sesiones y se me sube toda la energía porque esto es lo que realmente me gusta. Me encanta. O sea, es una pasión brutal lo que siento por ustedes poder compartir. Así que, bueno, bienvenidas a todas. Y bueno, vamos a comenzar. Primero. Primero que todo, porfa. Esto va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver pausado, poco a poco. Hay cosas que yo no sé si algunos de ustedes de pronto como que, ay, está la Nora Teacher. Lo voy a adelantar a ver si explica al fin las actividades calificables. Y ya luego cuando entran al grupo de WhatsApp o me preguntan a mí, Teacher, estoy perdido, no sé qué hacer. Es porque no revisan el paso a paso y se pierden como la parte más importante, que es el aprendizaje como tal. Las evidencias calificables, obvio, son las que les van a ustedes certificar. Pero en realidad la certificación real es cuando tú dices, wow, realmente avancé y voy al siguiente nivel para yo poder seguir adelante con mi inglés. Entonces, no saben todas las puertas que me ha abierto el inglés, chicos. Ha sido increíble. No solamente como docente, lo vuelvo a reiterar, creo que lo dije en la sesión anterior, sino que realmente me he dado viajes, he conocido personas, incluso he tenido relaciones sentimentales por eso, relaciones de amigos y demás, oportunidades laborales, en todo. Y definitivamente siguen llegando las bendiciones. Tú puedes ser feliz en el inglés, obvio. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú estás aquí es porque es un llamado que te está haciendo. Inclusive cuando algunos de ustedes pueden estar aquí porque, oh, es que necesito graduarme o lo que sea, necesito esta certificación. Por alguna razón también estás acá para que te quede esa semillita y esa inquietud. O como que, uy, bueno, yo sí puedo con el inglés. Claro que sí. Si el español lo has llevado a este nivel tan alto y el español siendo un idioma tan difícil porque realmente es complicado. Imagínate el inglés que está entre los más fáciles. ¿Qué pasa? Hay que tener dedicación. Y esta mente que a veces nos limita. Nosotros somos nuestros propios enemigos o amigos, como nosotros lo tomemos. Así que esa mente hay que nutrirla con cosas lindas, hermosas, preciosas. Por eso les puse la música ahí, como música así como, uh, no sé. Me encanta esa música. Me pone como que en alta vibra. Bueno, entonces, todos bienvenidos. Thank you so much por todos sus saludos. Y no se preocupen por, pues, Judy, que no puedes poner la cámara. Está bien. O sea, solamente es como el saludo y demás y perfecto. Por ahí veo también a Mayra, Ana Elsa. Bienvenidos, Sonia. Y rico verlos acá. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Let's begin. Let's begin. Primero que todo, aquí tengo algunos apuntes que quiero compartir relacionados con lo que ha pasado en estas semanas de seguimiento. Primero quiero que me digan por el grupo quiénes de ustedes ya están en el grupo de WhatsApp. Si están, ponen yes. Y los que no están, pues ponen no. Porque tenemos un grupo de WhatsApp muy interesante donde compartimos, nos estamos apoyando entre todos. La iniciativa no fue mía, sino de ustedes. Bueno, yo les propuse, hagan un grupo de WhatsApp donde todos lideremos, no solamente yo, sino que todos estemos apoyándonos. Veo que la mayoría están ahí. Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, he visto muchas personitas que han entrado al grupo de WhatsApp y entran muy perdidas, como no sé qué hacer. O sea, y es normal. Es normal. Cuando yo comencé con la plataforma, no saben la locura, porque a nosotros nos cambiaron la plataforma. No sé si ustedes antes habían estado en un curso hace unos años, que antes de la plataforma, se me olvidó el nombre. Oh my God, I forgot the name of that platform. Blackboard. Blackboard. Entonces, luego nos cambiaron, ¡pum! a Territorium. Y yo, oh my God, tengo que aprender esto muy rápido para enseñarles a mis estudiantes cómo manejarla. Y después de que lo hice, entonces yo dije, listo, vamos a hacer un video para esto, para esto, para que no tenga que pasar por lo mismo que yo pasé. Entonces, digamos que en el PDF que les he enviado está toda la información. Es cuestión de que lo revisen tranquilamente, que cuando tengan preguntas sean que, uy, bueno, profe, es que yo ya revisé esta documentación, mire estos tutoriales con calma y tengo esas dudas que me surgen. Tengo un inconveniente con esta actividad, COX, pero por favor no entren como de plano, no sé nada, ¿qué hago? No, o sea, ya están las indicaciones. Todo está muy claro. En el PDF está todo y lo que no está y lo que ustedes vean, no, pero es que no lo vi, no sé. Lo pueden obviamente preguntar. O sea, estamos para ayudarnos. Hemos replicado muchas veces entre todos la información. Cuando alguien entra perdido decimos, listo, mira este video. Este es el video principal que hicimos de la primera sesión en línea para que tú lo cheques muy bien y sepas qué hacer con el paso a paso. Entonces, aquí vamos a retomar un poquito la Activity 1 de lo que pasó y vamos a iniciar con la Activity 2. Al final de esta sesión voy a dejarles que hagan todas las preguntas que quieran con respecto a lo que sea. Sin embargo, durante esta sesión les voy a dar pequeños espacios por si tienen alguna duda puntual con respecto a algún punto que esté explicando. Si es algo ya fuera de como que no, es que es otra actividad, no, esperemos hasta el final porque esto como queda grabado. La idea es que sea como organizado y pues respetar el tiempo de ustedes. Entonces, primero, el curso no solamente son las evidencias calificables. Sí, eso es lo que yo te califico y te digo, aprobado o no aprobado. Pero lo que tú te pruebes a ti mismo es lo más importante. Por eso, checa tu material de práctica que está en cada Activity, en cada carpeta de Activity vas a encontrar todo el material para practicar. Ya te voy a mostrar la ruta para que la tengas muy clara. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento. I'm going to share my screen right now, in this moment to show you guys. Ok, so let's go to Sena. Sena.territorio.la es la ruta para ingresar a nuestro curso. Sena.territorio.la, lo cual también voy a replicar ahí en el chat. listo. Estando acá, obviamente ya ingresamos aquí, ¿no? Con los datos con los que nos registramos en Sofía Plus. Y le vamos a dar aquí en ingresar. Bueno, entonces yo tengo cuatro fichas. Nosotros en Sena no llamamos grupos, sino que les decimos fichas. Es un nombre chistoso, ¿no? Como con fichas. Entonces, ustedes les va a aparecer el número de grupos, de fichas, dependiendo de los cursos que estén tomando. Posiblemente sea solamente el de inglés. El programa de nosotros se llama English.WorksBeginner. Es el primer curso de los 10 en total. Bueno, yo voy a ingresar a cualquiera de esos porque es el mismo nivel. Entonces, aquí, básicamente, yo lo coloco en Vista Aprendiz para que ustedes vean como si fueran aprendiz. Listo. Entonces, acá, cuando tú te vas aquí a contenido del curso, vuelvo a reiterar. Yo recibí un mensaje de un aprendiz que se acabó el curso. Ya al mes me escribió profe. Yo no sé por qué no pasé. Yo, oh my god, no siquiera vio por qué. Apenas vino a ver. Pero bueno, le expliqué y la cosa es que el aprendiz se metió a hacer todas las evidencias por este botón. Este botón es muy tricky. O sea, este botón es engañoso porque uno cree, oh, y están todas las evidencias. Muy bien, las voy a hacer. Y después, ¡pum! No está certificado. ¿Por qué? Porque ahí no están todas las evidencias. Ahí les recomiendo que ingresen para ver ciertos comentarios puntuales de ciertas evidencias existentes en esta parte. Las evidencias son las que la TeacherLina califica manualmente, excepto los foros que también los califico manualmente. Miren que está la Consolidation Activity, que es de la Activity 4. Family Likes and Dislike, que esta es la que me estaban preguntando en el grupo de WhatsApp, que es de la Activity 3. Identities de la Activity 1. Personal Likes de la Activity 2. Y Sports and Animal, creo que es de la Activity 2 también. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Acá hay cuántas evidencias? 5 de 11 evidencias en total. Así que porfa, entra aquí solamente para ver algún comentario puntual. La TeacherLina siempre te va a escribir un comentario cuando tú hagas tu actividad y esté aprobada o no aprobada para que mires qué debes mejorar o qué debes también corregir y mejorar. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, punto muy claro en esa parte. Siempre nos vamos a ingresar en Contenido del curso. Aquí vamos a encontrar todas las evidencias, las actividades de práctica y demás. Vamos acá a Proyecto. Y lo que estuvimos haciendo previamente, mis chicos, fue hacer las actividades previas, las cuales eran actualizar datos en Sofía Plus, realizar una pequeña encuesta, un sondeo y la otra era participar en el foro social, lo cual han estado haciendo durante ese tiempo. Todas las actividades, mis chicos, todas están activas y disponibles. Me escriben mucho, Teacher, es que apenas voy a ingresar, todavía tengo tiempo. Sí, claro que sí, tienes tiempo. Vete, o sea, voy adelantando, voy adelantando que todavía estamos apenas comenzando la Activity Number Two, así que no problem, vamos con toda. Entonces, después de haber hecho esas actividades previas, que más o menos me toman 15 minutes, around 15 minutes, 20 minutes, 20 minutos y mucho, ya comienzo a la fija con mi Activity Number One. Entonces, miren, en la Activity Number One pueden mirar que tenemos tres archivitos, ¿no? Esta se llama Materials and Support Materials. Allí van a encontrar todo el material de práctica y de teoría en este botoncito. Evidencias, están todas las evidencias calificables. Esta es la ruta correcta que debo tomar para hacer las tareitas que la Teacher Lina me coloca en la plataforma, que me va a calificar. Entonces, aquí, material de práctica y contenido para estudiar, evidencias, son las tareitas. Y Learning Guide, digamos que es una guía donde también está el paso a paso lo que es hacer. Tú la puedes checar, la puedes abrir, pero aquí en las grabaciones igual te estoy explicando todo, ¿ok? Te estoy explicando lo más importante. Por aquí, ojo con estas flechitas. La flechita verde no significa que, oh, ya, está aprobado. No. La flechita verde significa que tú ya ingresaste a ese enlace y estuviste explorando un poco. Por eso yo tengo aquí una flechita verdecita porque yo estaba viendo algunas configuraciones de las evidencias. Ok, entonces, siempre aquí, Material and Support Material, en cada carpeta va a estar disponible para que tú estudies. Siempre vas a encontrar una parte interactiva, en Multimedia Version, and the other one is Downloadable Version, donde tú puedes descargar un PDF y tenerlo para siempre para que puedas seguir practicando. Tienes acá un material de apoyo. Miren, algunos de ustedes se confundieron y me enviaron este material pensando que eso era lo que iba a calificar, pero esta parte, como se denomina, es material de apoyo y es para que ustedes practiquen. Ok, entonces ustedes lo pueden hacer para, obviamente, mejorar cada vez su inglés. Y ya finalmente, posteriormente, se van acá a la siguiente flechita y acá está las respuestas para que ustedes puedan verificar cómo les quedó. Hay un glosario espectacular para que practiquen. Se recomiendan mucho los headphones, como los que yo tengo acá. La diadema para que puedan hacer, grabar sus voces. ¿Vale? Yo creo que ahorita vamos a entrar a esta parte en la Activity 2. Entonces, eso fue lo que nosotros tuvimos en cuenta para estudiar. Lo hicimos un poquito en la sesión anterior. Y aquí en la parte de Evidencias, donde están todas las actividades del Activity 1, hicimos estas tres actividades que nos dicen en cuestión. Identities. ¿Se acuerdan que había que llenar una plantillita con un documento Word? Mira, aquí lo podían descargar. Mira, acá dice Identities. Entonces, descargaban el archivo. Cualquiera de los dos es el mismo. So, we opened this document right here. And we have to, what we have to do is to complete the information. Pero ya habiendo estudiado, habiendo practicado, uno a veces como que quiere pasar. No, yo ya sé esto. Voy a, voy a hacer mi intento. Bueno, hazlo. Hazlo. Pero tú vienes aquí a evolucionar, a progresar, a llegar a ese top de que realmente ese inglés no sea puro cuento. Ah, ese diploma es puro cuento. Yo no sé nada. No, que realmente digas, oh my God, aprendí tanto. Y eso me impulsó a tomar otro curso, a seguir a la Teacher Lean en las redes sociales, a seguir a estos YouTubers que me encantan, a hacer intercambio de idiomas, a irme a otros países. Entonces, todo va escalando como tú quieres. Entonces, aquí se llenó la información de la Activity 1, Identities. Con estos personajes les dije que pueden hacerlo con la información a su propia Imagination. Pero hay otros instructores que posiblemente les pidan, no, tiene que ser exactamente con la información del muñequito donde está en el material de apoyo. Ok, entonces aquí era como I am from, they are, she is. Entonces, algo que quiero destacar de esta parte que muchos les escribí en observación para practicar en casa, especialmente, a ver, primero, en la primera parte, las nacionalidades. Voy a escribir en este momento en el chat y me van a decir, me van a decir, me van a decir, ¿cuál de estas tres oraciones está ok? Ok, alright, so this is option number one. This is option number one. Option number two. And, no me quiero quebogar. Ok, option number three. Listo, ahí tenemos esas three options. A ver, voten, urna virtual. ¿Cuál de estas creen ustedes que está correcta? Ay, no, es que todo el mundo escogió la dos, la uno, la tres, no importa. Es tu criterio. Y basado en ese criterio, vamos mejorando. El error es necesario para la práctica, chicos. Sin errores no podemos aprender, no hay avance, nos quedamos ahí estancados en lo mismo. Entonces, a votar se dijo, y ya les voy a explicar por qué una de estas opciones es correcta. Entonces, la primera, they are Columbia. Number two, they are Colombian. Y la number three, they are Colombia. Dos y tres muy parecidas, ¿no? Bueno, tenemos... Ten seconds. Five, four, three, two, one. Muy bien. Entonces, estaba entre la dos y la tres. Estaban las dos reñidísimas. La primera decía, they are Colombia. Pues, dice, ellos son de Colombia. No, queremos decir, ah, ellos son de Colombia. Ah, ok, they are from Colombia. Ah, y ahí se queda bien, ¿no? Si fuera la uno. Ahora, la segunda. La segunda está correcta entre paréntesis, pero, ¿cómo les parece que la segunda? La segunda, las nacionalidades van siempre en mayúscula inicial. Esa era la única diferencia. Muy pequeña, pero grande al mismo tiempo. Entonces, siempre, all the nationalities in English are with capital letter. Mayúscula se llama, en inglés se dice capital letter, ¿correcto? Capital letter at the beginning. Entonces, vamos a escribir, aquí en el chat, vamos a practicar. La nacionalidad de Perú es Peruvian. Por favor, corríjanme la mía que me quedó mal. Oh, my God. La escribí así. Por favor, ¿me pueden corregir? Es una regla gramatical. Marcela, respondiendo a tu pregunta. Ellos también nos estarían preguntando, ay, ¿y ustedes por qué la tienen en minúscula? No tendría como una respuesta, es como una regla gramatical de cada idioma. Así como los nombres. La verdad, no sé por qué los nombres están en mayúscula, pero para ellos es importante la mayúscula en los nombres y también cuando nos decimos el yo. I am. No importa la posición del yo, siempre es con mayúscula. Muy bien, gracias por corregirme, chicos. Entonces, Peruvian, me están enseñando aquí, de que está en mayúscula. Bueno, a ver, ahora los voy a poner a prueba. ¿Cuál es la nationality de Brasil? Me la pueden escribir ahí, por favor, en el chat, la que ustedes crean. ¡Brasil! Muy bien. That's right. Brazilian. Farid, ¿no entendemos el link que estás enviando? Estás enviando un link por el grupo. Ok, Brazilian con Berna. Sí, no. ¿Qué es? Es que usted me tiene silenciada. Yo me estoy diciendo que no puedo escribir, que la pizarra no me da para escribir y participar. No está silenciada. Yo en este momento no te tengo silenciada. Ah, qué pena. Tranquila. Entonces, es que hace rato le estaba muy concentrada, que no puedo escribir. Yo me paro ahí en los chats y no, no puedo escribir nada, no puedo participar. Qué extraño. Que no me permite. Está como el whiteboard. ¿En qué parte me paro, profe? Es que no sé. Es que no sé. El celular debe ver como un globito. O sea, yo estoy en el computador. No sé. Sí, yo estoy en el computador. Ah, bueno. En la parte derecha vas a ver unos iconitos donde hay uno que es de personitas y enseguida hay uno como que es un globito rectangular y ahí es donde está el chat. Sí. Ahí podrías participar. Listo, muy chico. Brazilian. Muy bien. Ok. Brazilian. Perfecto. Entonces, ese es el primer comentario, la observación que les dejo para esta actividad que hicimos de identities. La segunda es esto. Miren, yo vi muchos, digamos que inconvenientes con... Bueno, es normal. Es normal, como les digo a ustedes, porque nosotros estamos habituados de que yo digo yo tengo tantos años y siempre decimos, ajá, pues yo tengo, pues, have. I have. Ay, teacher. I have, en mi caso, 34 years old. ¿Me pueden, por favor, corregir esta oración? I have 34 years old. ¿Cómo creen que es? Escríbanlo con calma. Es decir, que en inglés nosotros no decimos yo tengo, sino que decimos yo soy. Yo soy. Yo soy tantos años. De hecho, me gusta en inglés, suena divertido. Entonces, muy bien. Entonces, está dando la respuesta correcta. Ahora, con eso, escriban sus edades. Quiero saber cuántas edades tienen en esta vida. Hermosa y preciosa. So, ya casi yo, yo ya casi voy para los 35, pero todavía tengo 34. Ya casi voy para los 35 y estoy muy emocionada. Eso. Muy bien. Matty, I'm 42 years old. Marcela, I'm 38 years old. Sofía, I'm 18 years old. Mayra, I'm 35 years old. Anael, I'm 45 years old. Jenny, I'm 34 years old. Bueno, no sé si era la respuesta mía. Javier, I'm 40 years old. Javier. Oh, 36. Ah, ok, two Javiers. Javier Rodríguez, 40 years old. And Javier Gómez, 36 years old. There you go. Ok, good, Javier. So that's fantastic. Hermoso, precioso. Cada día celebrar un año más de vida en esta experiencia. I'm 27 years old, Madeline. Ay, Madeline, tengo una amiga que se llama así, que es muy buena amiga mía. Pero es con a Madeline, Madeline. I'm 49 years old, María Lucía. María Isabel, I'm 47 years old. Nice, 27. Veo muchas edades. Genial. Entonces, siempre es así. Así que, a ver, entonces yo digo, ay, mi amiga, mi amiga tiene 23. Miren cómo la escribo. Así está bien, ¿cierto? Porque, pues, has es para ella. Es el tener, pero para ella. ¿Están bien? ¿Qué les parece? No. Ok. Entonces, ¿cómo sería? Muy bien, Farid, ya puedes suscribir. Excelente. Los estoy leyendo todos. She is 23. She is. That's right. Entonces, es she is, right? Correcto. Entonces, la edad, vamos a hacerlo con el I am, he is, she is. ¿Cómo les parece que no solamente la edad es la única que cuenta en esta pequeña regla? También es cuando, es para ciertos sentimientos y ciertas temperaturas corporales. Entonces, por ejemplo, tú dices, tengo frío. En vez de decir, I have cold, which is wrong, we say, I am cold. Yo soy frío. Yo soy frío. Wow. Estamos aquí muy espirituales. Ok. La siguiente, ay. La siguiente es, estaba escribiendo y alguien quiso entrar y, pum, decliné con el botón. La siguiente, si yo quiero decir, yo tengo calor, tú vas a decir, yo soy calor. También lo puedes decir como, yo soy caliente, pero imagínate uno decir eso aquí, no se puede. Tiene que ser allá, ¿no? Ya suena perfecto, perfecto. I am cold. Oh, my God. Yes, Robin. I am caliente. Yes. Oh, my God. That's so funny. Entonces, I am hot. I am cold. All right? Hot, cold. Right? Ah, miren, interesante. Les voy a enseñar otra. En vez de decir, yo tengo sueño, I have, vas a decir, I am. I am sleepy. Sleepy es el adjetivo para decir que tienes sueño. ¿Ok? Oh, I'm sleepy. I'm sleepy. I'm sleepy. Gracias, gracias. Me encanta que repitan. De eso se trata. Como que veo, hago. Veo, hago. ¿Sí? Esa estimulación es necesaria para que tú lleves tu inglés al siguiente nivel. Incluso ahí, con el micrófono desactivado, puedes estar repitiendo conmigo. Ah, le dije, I'm sleepy. I am fresh. I'm sleepy. Ok, good. I'm fresh. Nice. Ok. All right, cool. The fresh prince of Belair. Me hace, me hace, me hace, me hace acordar del príncipe de, ah, ¿cómo es que se llama? El príncipe de Belair. The fresh, the fresh prince, the fresh prince. Ok, I'm sleepy. Muy bien. Exacto. Muy bien. Y con emoticon se ayuda mucho, Marlene. Excelente. Entonces, recuerden que el yo soy se manifiesta en muchas, muchas, muchas cosas en el inglés. Bueno, esa es la segunda observación que tenía para ustedes. La tercera es esta. Miren, vi mucho este error y quiero que me digan para ustedes cuál es la correcta. Opción número uno. A ver. Lo voy a poner en mayúscula para que se entienda cuando escribo. ¿Sí? Sigan su intuición, su criterio. Y si están errados, no pasa nada. Estamos para seguir avanzando y corrigiendo. Option número dos. Where is your mother from? ¿De dónde es tu mamá? Or número dos. Where are your mother from? ¿Dónde es tu mamá? Eso. Voten, voten. Urna virtual. Eso, escojan, sigan su intuición. No sigan los números que vean ahí, sino bueno, pues la verdad yo creo que es esta. Muy bien, muy bien, excelente. Cerramos votación en five seconds. Estas son las preguntas. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Voy a explicar esto con esta pregunta, ¿vale? Miren esta pregunta. Esta pregunta, yo sé que ustedes están muy familiarizados. So, for example, where are you from? ¿Sí? Esta la conocen, ¿no? Bueno, el R pegado. Ahí me disculpan, es R. Where are you from? De dónde eres. Y el D va al final. Dice, ¿dónde eres tú de? El from, al final. Entonces, ahí está perfecto. Porque con el U es el R. ¿Con el J es cuál, chicos? ¿Con el J es qué? Are, am o is? Is, muy bien. Yo digo, he is from, for example, Venezuela. Si es she, el she es con el cuál, chicos. She is from Caquetá. Exactly. Y el we, ¿we es con cuál, chicos? We, we are from Colombia. That's right. Entonces, si ustedes analizan bien, yo les voy a colocar aquí nuevamente las respuestas. Esperen, yo me estoy devolviendo donde ya tenía, ok. Ya lo voy a copiar otra vez para que la miren. Si ustedes se fijan bien, aquí habla la, la, estamos hablando de la mamá. La mamá es singular o la mamá es plural. Singular, ¿cierto? Entonces, yo no puedo colocar ahí el R. Necesito colocar el is. ¿Qué pasa? Uno se confunde porque uno es el your. Ah, no, el your significa su. ¿Cuál es, eh, eh, ok, vengan, yo lo copio otra vez. Where is your mother from? ¿De dónde es su mamá? Ese your no se refiere a usted, sino a su. Al su. O al tú. Entonces, por eso es el is, no el are. Si fuera una pregunta directa para ti, oh, ¿de dónde eres tú? Ah, ok, ahí sí coloco where are you from. Pero estoy hablando de mi mamá, entonces es where is your mother from. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sería esta? Where is Lina from? O where are Lina from? Where is Lina from? O where are Lina from? Eso, copien, copien, escriban. Muy bien, excelente, participación. Where is Lina, where is Lina from? Yeah. Ok, excelente. ¿Ustedes se acuerdan de dónde soy yo? Yo tengo dos, para mí, yo tengo dos lugares de... Una persona nace en un lugar, tiene familia ya, pero en un lugar uno crece más, ¿no? Ya digamos que tengo ahí el corazón dividido. Ahí algunos latinaron. Yes, so, I am from San Andrés, but I live in Armenia. O sea, yo me creo súper, súper cuyabra. Y pues también San Andresana, las dos cosas. Bueno, perfecto. Entonces, ahí ya tenemos las respuestas con esa importante. Miren, hago ese ejercicio con ustedes porque es que, miren, en la universidad, en el colegio, donde ustedes estuvieron en cualquier curso, realmente ustedes le entregan un parcial, ¿cierto? ¡Ay, usted sacó 2.8! Y usted, ¡ay, cómo así! ¡Ah, bueno! Y sacó 3.5. ¡Ah, ya pasé, ya pasé! No importa. Entonces tú no miras en qué te equivocaste. Es importante ver el mínimo error en qué te equivocaste. Y eso ayuda a que tú subas de nivel. Pero yo, por ejemplo, cuando solía tener más clases presenciales con los chicos, lo que hacía es que siempre corregíamos los parciales. Bueno, las partes, las otras partes que también he trabajado parte del SENA. Bueno, entonces para tener en cuenta eso, mis chicos. Ahora, la siguiente observación, ya pasando, antes de irnos a la Activity Number 2, es esta. Miren, en todo curso, es recurrente ver esto. Yo lo veo muy recurrente. Yo podría decir que más del 80% de los aprendices tienen un uso inadecuado, de el Google Translator, traductor Google. Entonces, hay veces creen que aprenden con eso. Ah, pues bueno, yo tengo acá mi respuesta en español, y lo que hago es pasarla en inglés, y ¡fah! Sale perfecta, o casi perfecta. Cuando yo leo cada participación, por ejemplo, en los foros, o en las actividades que ustedes me entregan, yo me doy cuenta cuando es traductor y cuando no es. Hay instructores que activan una cosa de plagio, y de eso rechazan un montón de evidencias y dicen, no, usted no hizo eso a conciencia. Yo no lo hago, porque realmente yo estoy aquí para ayudarlos, y estoy aquí para que ustedes aprendan, y los que quieran aprender realmente, van a seguir este consejo, y los que no, otro momento será su aprendizaje. Pero el traductor Google es un daño profundo al alma para la gente que está aprendiendo inglés. Para mí es una gran ayuda, el traductor Google, porque a veces yo hago traducciones científicas, y me ayuda a ahorrar un montón de tiempo, pero yo ya sé la traducción, yo sé cómo organizarla, ¿no? Pero cuando es cuestión de aprendizaje, es diferente. Entonces, ¿quieres aprender? ¿Quieres llevar realmente tu inglés al siguiente nivel y que esto no sea como un espacio, como que, no, pues, un huequito más en tu vida y que no te aporte nada? Evita el traductor de Google. ¿Qué puedes hacer? Lo puedes utilizar, pero vas a utilizarlo con palabritas, ¿sí? Como que, ay, mira, yo quiero decir... Por ejemplo, un estudiante me gustó mucho porque él me escribió en el foro, él me escribió en el foro y me dijo, teacher, esas palabras que están en amarillo, translutter, le cambié el nombre al traductor, esas palabras que están en amarillo son las que yo busqué en el diccionario, en el traductor. Yo, ah, perfecto, o sea, él miró algunas, pero no las miró todas. Entonces, yo digo como que, hola, mi nombre es Lina, mucho gusto, y yo, ay, mira, aquí me salió, pues, perfecto, pues, esto es lo que yo voy a poner ahí. Pero entonces, realmente, yo no quiero hablarle al traductor de Google, yo quiero hablar con una persona que está cometiendo errores normales y me da una grata felicidad poder como aportarles, como que, ah, mira, te equivocaste en esto. Esto para que lo practiques en casa. Generalmente, las correcciones que yo les digo a ustedes son para practicar en casa, muy pocas son como para que me vuelva a enviar la evidencia y esto, pero lo más importante es el aprendizaje. Miren, yo voy a dejar de compartir aquí, les digo una experiencia cortita. Yo estudié Mother Languages. Mírenlo acá. Lenguas modernas, ¿sí? Cuando yo entré en Lenguas Modernas, yo entré, yo monologué como un semestre, porque ya tenía como cierto conocimiento básico y ya entré a un nivel muy difícil para mí, que era lectoescritura, se llama. Lectoescritura es escritura. La escritura es tremenda porque no es como un traductor de Google, es como que uno escribe, ¿no? Y yo sacaba unas notas tan bajitas y yo decía, uy, no. Yo pensé que yo sabía, pero no. ¿Y qué hice yo? Aparte de tomar asesorías, yo me permitía cometer errores. Yo arriesgaba mi semestre por eso, pero no saben todo lo que aprendí, porque la teacher todo me lo señalaba. Aquí está mal, aquí está mal, con circulito, y yo luego ya iba a mi asesoría. Venga, necesito que me explique por qué está mal, porque ya se escribió lo básico y yo puedo ganar una nota más alta por lo básico, pero yo quiero irme más allá. Entonces, yo me forcé a ese aprendizaje que fue hecho muy bonito y eso hizo que yo escribiera muy bien. Pero si yo no me hubiera permitido, eso me hubiera quedado el mismo nivel. Como que, no, pues escribo lo más básico, con eso paso más fácil. Pero en realidad yo quería aprender. Entonces, es lo mismo aquí. No, es que la teacher me rebajó 10 puntos porque me equivoqué en esto, pero estás aprendiendo. Igual vas a probar porque lo estás haciendo. ¿Sí? Lo estás haciendo. Y si tú sigues las correcciones de la teacher, ay, es que tengo que corregir esto nuevamente y lo hago, que muchos lo han hecho, perfecto, o sea, de una. Pero si tú te pones con el traductor de Google, no, o sea, yo lo leo, yo digo, sí, muy bien, perfecto, o sea, siento lo que me dijo, pero a la final no le puede aportar en absolutamente nada y la persona no aprende. No aprende. No aprende, o sea, no hay un aprendizaje, cero aprendizaje con el traductor. Entonces, ¿qué te recomiendo? Diccionario. Diccionario virtual. Mira, este te va a recomendar dos diccionarios. El primero es este. Ah, he hecho de aquí está bien una palabra. Dictionary Cambridge Orgy, que te lo voy a mandar por el, por el, por aquí, ¿sí? Y yo voy a poner aquí una notica. Voy a poner una notica por acá para mirárselos ahorita al grupo de WhatsApp, ¿vale? Entonces, yo se los midí ahorita al grupo de WhatsApp. Entonces, ese diccionario es súper bueno. Tú puedes escuchar, buscas una palabrita y haz las, las evidencias, haz lo básico. Aquí sé que es lo básico porque estamos aprendiendo lo básico. Yo porque en la universidad tenía un poco más avanzado, entonces yo me, me, me chuzaba un poco más, ¿no? Pero ustedes están en lo básico, háganlo más básico. No, es que yo quiero decir tal cosa y la otra. Hazlo lo más básico a lo que te estamos enseñando. Así funciona. Si no que uno quiere ya todo. Ya, no, ya quiero aprender. No, es que ya. Todo toma su tiempo. Tiempo y pasión. Mira, por ejemplo, aquí está buscando un animalito que se llama Mink y aquí está la traducción. Mink. Perdón, la pronunciación. Mink. La puedes escuchar. Acá hay unos ejemplos. Aquí aparece en inglés, pero tú también lo puedes colocar. Tú puedes, a ver, otro diccionario. Wordreference.com which is really good too. Ese diccionario me parece excelente. Y también, espérate, yo lo coloco aquí también para mí más tarde. Y here, for example, tú colocas una palabra. Entonces, por ejemplo, ah, yo estaba viendo esta palabra. Pantry. Inglés, español. Pantry. Aquí lo escucho en diferentes acentos. Estas cosas tiene. Lo puedes poner más lento y puedes practicar la pronunciación. Y aquí está la traducción o la definición del concepto con algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, es mejor esto. A que tú cojas el traductor. Sí, en un segundo lo haces. Es fácil. Pero, a la final, no aprendes. O sea, yo estoy aquí para que aprendas, para aportarte, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo con una de las evidencias de cómo podríamos hacerlo. ¿Vale? Entonces, los que no han usado traductores de ahora digan, oh, wow, no sabía el daño que me hacía esto al cerebro. Listo, vamos a comenzar de nuevo desde cero como dice Johnny Rivera y vamos a hacerle esas evidencias súper bien. ¿Ok? Comenzar súper bien con la participación. ¡Listo! Ahora sí, vamos a comenzar con la Activity Number Two, aunque no expliqué todas las evidencias de la Activity One porque esas igual ya están, ya están, este, a ver, yo comparto acá la pantalla. Estábamos pues haciendo recorderes de la Activity One que entramos por contenido del curso, proyecto, Activity One y que pues aquí están las actividades para que sepas que aquí está la, tienes que ir a la parte de los foros donde también encuentras esa actividad que muchos ya la han hecho, Blog Presentation, se van directamente a los foros a hacer esa actividad. Disculpe, profesor. Y la interactiva que es la que la califica el sistema directamente. Se escuchó como mucho eco. Sí. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a esto que acaba de explicar? No, profesor. Ay, no sé por qué escucha tanto bien. No, es que estás conectada con doble audio con otro dispositivo, por eso es. Tienes que saber de lo otro. Profesor, buenas tardes. Hey, María Isabel. Voy a escribir. Sí, dale, voy a escribir. Es interactiva, yo la realicé, pero no me la calificó y la he vuelto a hacer tres veces y se me apaga el computador. Ay, qué raro. El computador dice, no, queremos sacar esa actividad. Qué raro, ¿no? No, ya no, es que muchas veces ya me la aprendí. Ah, bueno. Igual todos esos registros cuando son interactivas, como son interactivas y no las califico yo directamente, recuerden que en cada carpeta de activity de evidencias hay una interactiva que la califica sistema. Si tú la haces dos veces y no te aparece la nota, déjalo así, que igual a mí en el sistema sí me aparece, ¿vale? Entonces, ya con eso estate tranquilo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Listo. Sí, usted está bien. Javier, estoy levantando la mano. La bonita es que mírame, aquí estoy. Sí, claro que sí. Cuéntame. ¿Puedes activar el micrófono? Sí, Farid, yo te contesté por el WhatsApp. Y si quieres, Farid, te quedas al final y te ayudo. Farid, por favor, te quedas al final y te ayudamos con esa parte que estás atorada. No hay problema. Listo, Javier. All yours. Pues la mía es, bueno, yo desarrollé toda la multimedia y en el momento que descargué el documento Word para hacer lo que es escrito que toca anexar y reenviarlo de nuevo, sí tengo ahorita un inconveniente por la, ¿cómo se dice? La actualización del Windows que no deja no me deja escribir, digámoslo así. Entonces, yo no sé si tenga algún problema porque ya ahorita ya estoy para la segunda. no hay, o sea, el plan A es que utilices la plantilla de Word que está ahí, si no puedes, lo que haces es copiarlo por aparte y me lo envías por aparte, pues en ese mismo link pero me lo envías en el documento que tú quieras y me dices, me dejas una nota, teacher, mira, yo te dije que tenía una dificultad con esto, entonces te lo envío así para que me lo revistes así. Lo importante es que llegue la información. Por la licencia del Windows es lo que dice, entonces ahí siempre me está poniendo problema pero entonces ahí mismo sale la opción como para escribirlo ahí mismo en lugar de reenviar se puede así porque no es tan largo tampoco el ejercicio. Sí, exacto, tú lo puedes habilitar el documento y ahí puedes, obviamente se puede editar, sí. ¿Vale? Vale. Lo importante es que llegue. Ok. Pero ahorita, o sea, tengo estos días, lo puedo hacer en estos días, es que me afana, es como las fechas. Sí, las fechas son flexibles, recuerden, todas, excepto la final. Pero todas son flexibles la final, o sea, desde que todo esté al final, desde que todo esté al final todo bien, sí. Sí. Es que a mí me ha tocado unos turnos pesadísimos y hasta ahorita apenas llegué para conectarme y me queda difícil a veces, pero. Sí, sí. Ya ustedes se acomodan a sus tiempos y lo importante es que van adelantando algo bueno, voy a practicar, voy a hacer esto, no dejen todo al final porque realmente para ustedes se vuelve un estrés y la idea es que ustedes estén bien siempre, ¿no? Ok. Listo. Vale. Bye. Ok. Muchas gracias. Bueno, Marcela dice actividad one. Ah, muy bien, ok. Ah, ok, pero ya puedes revisar en calificaciones si quieres. Porque ahí ya, digamos que ya califique antes de la sesión, yo estuve calificando todo lo que tenía pendiente. Listo, no bienvenido. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Teacher, para mí ha sido un poco difícil las actividades, no soy muy ducha con la plataforma, intenté pues enviarle las actividades, no encontré las notas, no he podido dar si me falta alguna o me queda alguna pendiente, igual la que se me envió para corregirla, corregí, la volví a enviar. Sí. Y ya sabes cómo es. Pero pues las notas no las encuentro. Calificaciones, te entras en calificaciones. Bueno, aquí, mira, aquí por ejemplo, mira, tú estás aquí en la interfase principal y te entras aquí en este botón que se llama calificaciones. Y en calificaciones vas a desglosar este botoncito naranja y el RAP1 corresponde al Activity1, el RAP2 el Activity2 y así sucesivamente en este curso porque a veces están desorganizados. Y tú los desglosas, tú dices, bueno, yo voy a mirar de mi Activity1 y en esto donde dice evidencia, si te paras ahí sin darle clic ni nada, sale una ventanita emergente que dice Blog Presentation. Ah, aquí debe salirme la A de aprobado. Aquí debe salirme también una A, aquí también debe salirme una A en estos cuadritos. Si salen en naranja pendientes porque la teacher no la ha revisado y si salen D es no aprobado y tienes que corregirlo. Entonces tú te vas, puedes irte a aquí directamente a la evidencia o te vas a donde les dije que podían ver como mis observaciones, ¿sí? Las observaciones que yo les dije, ah, bueno, aquí sí entran a ver observaciones en la parte que dice evidencias, evidencias, perdón. Y depende de la actividad cómo se llama, tú das clic aquí y ves qué fue lo que pasó, como que, uy, no ha aprobado en Identity. Vamos a ver qué me dijo la teacherlin aquí en comentario. Y si es un foro, pues vas a foros, como que, ah, la actividad era en foros, entonces tú vas a foros y ves el comentario que yo te dejé en foros. Solamente ingresas y buscas tu comentario. Pues en mi computador yo pongo F3 y pongo mi nombre y así puedo encontrar el comentario puntual porque mira que a todos les voy contestando, ¿sí ven? Todos les voy contestando. Lean, lean que algunos me dicen teacher y me contestan, nosotros no me dejan en visto, yo no sé por qué. Ok, dan, quieren, se molestan. Ok, bien. ¿Listo? Entonces, y si es una interactiva que te sale una prueba, hay que volverla a hacer la interactiva. ¿Listo? Ok, bueno, mis chicos, qué bueno ayudarlos. Bueno, ahorita sí vamos para la activity number two, ¿vale? En la activity number two vamos a ir, ok, voy a aquí devolverme nuevamente. En la activity number two yo entro a mi curso, ¿sí? El curso correspondiente y vamos a entrar, ay, esto no está activado, ay, dame un segundito, listo. Y vamos a ingresar aquí donde dice contenido del curso. Chicos, aquí del contenido del curso ¿qué hago? A ver, díganme por acá, por micrófono, ¿qué hago aquí? Entro aquí, acá. Voy a proyecto, y con el proyecto le sale todo el trabajo. ¿Qué? 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 Muy bien, me encantan todas las voces, salieron unas voces aquí, ultratumbas de mi cabeza, eran todos ustedes diciéndome la respuesta telepática, bueno, entonces aquí proyecto, y luego. Bueno, yo tengo, yo, yo, yo tenía un problema con eso, pero es que no he podido entrar a las, digamos que la actividad uno no he podido, igual no he podido revisar muy bien las correas, pero el problema aquí, el que tengo es que, o sea, cómo entro a la actividad es para poder resolverla. Sí, sí, esa es la ruta, si la viste, mírala acá. Bueno, profe, perdón, yo le interrumpo un 3, algo que he podido notar o que a mí me costó dificultad es que si no está actualizado los datos en Cenasofía Plus, no lo deja entrar a la actividad, y creo que a muchos compañeros les ha pasado. En la parte donde uno inicia dice aprendiz, o aspirante creo que es, entonces, si no sé, sí, si no está actualizado los datos en Cenasofía Plus, no lo deja ingresar a uno porque a mí me costó bastante, hasta que mi hijo dijo que tenía que actualizar primero los datos para que me dejara ingresar a la actividad, y creo que a algunos compañeros les ha pasado lo mismo. Ok, gracias por el punto, no sabía eso. No, disculpa, disculpa una pregunta, recuerda que yo tenía problemas para entrar, sí, resulta que yo actualicé todos mis datos, pero no cuando uno entra acá, sino aparte, pues me enviaron un tutorial, y yo ya los actualicé, o sea que yo ya no tengo que volver a actualizar acá adentro para entrar a la clase como dice la señora. No, solamente es una vez, de hecho, yo creo que en el primer curso que ustedes toman, solamente con una vez que actualicen y ya, porque es que la actualización realmente que es, que ustedes verifiquen que su nombre, sus apellidos, y su cédula estén correctamente, es todo. Es como verificar, ay, mira, están bien mis datos, listo, mi certificación va a salir muy bien, y ya entras acá al curso normal, por sena.territorio.la, con los datos de Sofía Plus, donde tú te registraste este curso. Listo, bueno, muy bien, excelente, listo, entonces vamos acá, lo que decía el compañerito, donde ingreso, siempre en contenido del curso, mira, siempre aquí, proyecto, eso es lo que estamos acá donde ver, activity two, ya hicimos la activity one, los que no han hecho, bienvenidos, o sea, las ideas quedan en orden, van primero, actividades pregas, que están aquí, luego activity one, y ya hoy, nos toca la activity number two. En este caso, como les expliqué ahorita, inicio de esta sesión, material de práctica acá, evidencias calificables aquí, y la idea de aprendizaje acá, entonces vamos a ir a la parte de evidencias, dime rápido, porque tenemos que continuar, y ya luego vuelve a abrir. profe, que yo no he hecho ninguna tarea, porque no apenas puedo entrar ayer. Listo. Muy atrasada. No, 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 o sea, darle contra, o sea, lo importante es que se des tranquila, yo no quiero que se den aquí intranquilo hoy. ¡Wow! No, y ya empezaron la activity, tranquilos, háganlo con calma, pero busquen el espacio, porque si no, la procrastinación hace que uno le dé, pues, gastritis de todo. Listo, entonces acá, en la activity number two, me devuelvo acá, estoy acá en esta parte, donde les mostré, contenido del curso, proyecto, activity number two, y les voy a mostrar directamente las evidencias. Ahorita hacemos un poco de práctica, pero venga, les mostré una vez lo que vamos a calificar acá. Tenemos tres actividades, Sports and Animals, que es una de mis favoritas, Interactive Activity at the Park, que es la interactiva que califica el sistema, y la evidencia Personal Likes. Ojo, esta actividad es muy, o sea, tiene un nombre muy parecido a una que es de la Activity Tree, que es, ¿cómo se llama? Ahorita lo mencionó una aprendiz, ay, no me acuerdo, pero yo busco acá el nombre, exacto, se llama, wow, ¿es es la actividad número tres o la actividad número cuatro? Se llama Family Likes and Dislikes, pero eso es Personal Likes, ¿vale? porque a partir de la Activity Tree ya nos empiezan a pedir algunas evidencias con audio, si tú no haces el audio de una te lo pongo como un aprobado, yo necesito escucharte para poder ayudarte con esa producción oral, ¿vale? Entonces, Sports and Animals, vamos a ver de qué se trata esta evidencia, entonces le voy a dar clic acá, y esta siempre la rota, entonces, Sports and Animals, acá hay un archivo para descargar, cualquiera de los dos es el mismo, ¿sí? Sino que aquí están, this is in English, and this is in Spanish, so what you have to do is to download the document, bajar, descargar, download, the document, y vamos a ver qué nos están pidiendo, listo, solicitamos edición, y bueno, esta evidencia es muy fácil, básicamente, vamos a colocar estas palabritas en estos espacios, miren, miren el contexto de lo que están hablando, obviamente, esto es previamente habiendo estudiado, espera, previamente habiendo estudiado la Activity Number Two, y ya decir, bueno, yo ya vi este vocabulario, esta estructura, vamos a ponerlo ya en el papel, ¿sí? con la ticha me califique, entonces, hay unas que sobran aquí, ¿vale? Vamos a mirar la primera, dice que le encanta a los animales, especialmente cuáles, pero aquí tengo hamsters, y tengo dogs, y tengo lions, y cómo sé yo, miremos qué sigue diciendo, we have a golden labrador, ah, labrador, entonces es un, dogs, muy bien, porfa, coloco en el otro color diferente, resaltado, en amarillo, como ustedes quieran, we have a golden labrador, his name is husky, on the weekends, o sea, los fines de semana, I run about five kilometers with husky, ay, corren juntos, I also like wild animals, ay, ya dije la respuesta, es que vamos a descifrar cuál sigue, y la dije ahí, entonces, me gustan los animales salvajes, wild significa salvajes, ok, lo colocamos en colorcito, y ya tú sigues respondiendo, de acuerdo al contexto, ahora bien, en esta parte, no les voy a hablar más de estas, ya ustedes ya las hacen, de acuerdo pues a su criterio, al análisis, aquí esta parte es muy importante, porque aquí ustedes van a completar, una conversation, donde practicamos las estructuras, de el presente simple, en primera y segunda persona, la primera persona soy yo, y la segunda persona eres tú, y la tercera persona sería él, ella o un animal, por ejemplo, entonces, miren, yo les voy a dar una aclaración aquí, porque muchos se equivocan por esto, o sea, miran esto y se confunden, dice, hello Mary, how are you? fine, thanks, and you? fine, thank you, so, so, so significa, uy, entonces, y yo le quiero preguntar a esa persona, ¿te gustan los deportes? entonces, para eso, voy a parar aquí un momentico, vayan por favor el chat, déjenme, yo prendo la luz, turn out the lights, y, miren, miren la pregunta, gustar, ¿cómo se escribe gustar en inglés? gustar, a ver, escríbame acá gustar en inglés, solamente gustar, like, ¿verdad? eso, like, like, es gustar, ahora, yo quiero decir, a mí me gustan los deportes, entonces, ¿cómo lo escribes tú? a mí me gustan, entonces, I like que, pongámoslo en plural, chicos, mírenlo acá, y porfa, corrigémoslo nuevamente, como lo estoy colocando, I like sports, cuando es algo general que te gusta, no vas a colocar, I like the sports, I like the animals, no, vas a decir solamente, a mí me gustan deportes, sería literalmente en inglés, entonces, ¿cómo dirías, me gustan los animales? ¿cómo escribirías, me gustan los animales? a ver, creatividad, al 100, ah, Robin, very good, Robin, good, Matthew, yes, Gloria, Natalia, Mariángel, muy bien, Judy, Marcela, Charita, Javier, muy bien, I like animals, there you go, ¿sí? me gustan los animales, me gusta, me gusta la pasta, ok, solito, no, pastas, pasta, I like pasta, ¿ya? sí, ya vamos para allá, Gloria, ya vamos para allá, yes, I like pasta, ¿sí bien? yo, gustar, pasta, es lo que dice literal, literally, will be like that, ahora, si yo quiero decir algo que no me gusta, yo no puedo hacer esto, mírenla bien, no me la escriban todavía, por favor, yo digo, I not like, ahí me falta algo, necesito agregar una palabra, que es el soporte de esa negación, y es el do, el do, entonces, yo digo, I do not like, or, I don't like, que sería la contracción de ese don, de do not, I don't like, a ver, díganme un animal que a ustedes no les guste, dice, uy, teacher, no me gusta tal animal, búsquenlo en el diccionario, en el traductor, está bien, es una palabra, no pasa nada, díganme, ¿qué animal no les gusta? y pónganlo en plural como Judy, I don't like rats, por ejemplo, colóquenlo en plural, no me gustan los ratones, no me gusta tal cosa, saben una cosa, yo ahorita estoy cogiendo la de amor a todos los animales, que hasta los que más me parecían, como que, yo digo, te bendigo, sigue tu camino, en este momento estás evolucionando, quizás en la próxima seamos hermanos en otra vida, no sé, entonces, pero, pero, si me preguntan, ¿qué animal realmente? como que, roaches, las, las, cucarachas, I don't like roaches, snails, Mayra, monkeys, monkeys, Gloria, monkeys, cockroaches, tú también puedes decir cockroaches, muy bien, Paula, I don't like toads, entonces, en ese, Roy, con una S, sapos, toads, muy bien, snake, con K, Madeline, horses, Javier, muy bien, sharks, con S, usuari 159, cats, Marcela, con S, muy bien, spiders, that's good, Sebastian, Matthew, I don't like rats, ok, Jenny doesn't like past, ok, I don't like, oh my god, no, yo no puedo decir eso, porque se está grabando, ok, bueno, I don't like rats, sí, 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 listo, se me hizo reír, bueno, no sé qué es D, Ana Elsa, no sé qué es D, serán bees, de pronto bees son abejas, listo, entonces, I don't like, si ven, necesito un auxiliar, pero cuando yo lo hago afirmativo, no necesito ningún tipo de soporte, solamente, a mí me gusta tal cosa, ya, pero para pregunta, también necesito el auxiliar, el auxiliar en este caso sería nuevamente el do, pero al principio, para una pregunta básica, que sí o no, te gusta esto, sí o no, juegas esto, sí o no, entonces, do you like dogs? do you like dogs? a ver, escriban la pregunta acá, y la pueden responder, do you like dogs? yes, yes, I do, muy bien, sí, algunas personas les gusta, nosotros como que, uy no, tienen como una vibración ahí rara, con los perros, muy bien, do you like dogs? ahora, pregunta, otra pregunta para escribir, ¿te gustan los gatos? gatos es cats, right? escribamos todos, do you, ta ta ta, ¿te gustan los gatos? cuídense la estructura, do you like cats? muy bien, Marcela, good Matthew, recuerda el signo de interrogación al final, do you, do you, muy bien, do you, esa pregunta es para la segunda persona, miren la que es, hay alguien que me escribió el das, el do es, pero ese todavía no lo vamos a ver, que ese es para la tercera persona, estamos primero aprendiéndola, primera y segunda persona, y si yo misma me pregunto, también utilizo el do, porque soy singular, el usted es singular, aunque a veces puede ser plural, pero igual se maneja con el do, ah, pero, a ver, no, hay una reglita, el do va a ser para, para mí, para usted, y nosotros y ellos, ok, y para los demás, ya es otra cosa que es con el das, que no vamos a verlo hoy, do you like cats con you, exacto, muy bien, you see, alright, entonces, do you like, ahora, no tiene que ser siempre con el like, no, do you play, basketball, a ver, coloquen un deporte ahí, para, para practicar esa, esa, esa pregunta, do you play basketball, pongan otro deporte, do you play, no sé, do you play volleyball, good, Natalia, question mark at the end, and that's it, do you play soccer, good, Marcela, Melanie, do you play soccer, do you play tennis, Natalia, Matthew, do you play cycling, bueno, como es cycling, lo que es con rueditas, digamos que no se utiliza como que tú juegas ciclismo, sino como tú haces tú, pues, practicas ciclismo, eso sería diferente, un poquito, do you, do you like, do you go cycling, sería algo así, so, gym tampoco, porque tú no dices, tú juegas al gimnasio, o sea, tiene que ser algo que juegas con una pelota, sí, do you play soccer, do you play tennis, do you play bowling, do you play baseball, eso, si fuera con el gimnasio, sería como, do you go, vas al gimnasio, do you go to the gym, a el gimnasio, to the gym, do you play hockey, do you play billiard, do you play tejo, tejo, bueno, también es como, que se tira, do you play golf, Matthew, do you play golf, good, muy bien, entonces miren, perfecto, ahora, dígame algo que no coman, digamos algo que no coman, uy, yo no como esto, o algo que no les guste comer, no, mejor que no coman, como que, yo no como tal cosa, yo les voy a dar un ejemplo, yo recientemente soy, ya no estoy comiendo casi carne, entonces, I don't eat chicken, for example, I don't eat chicken, I don't, Judy, I don't, con la D, soup, I don't, acuérdense el verbo, I don't eat fish, for example, I don't eat seafood, muy bien, I don't eat, eat, meat, menudencia, soup, ok, menudencia, ok, yeah, it's like the livers, ajá, I don't eat salad, Robin, I don't eat burgers, ajá, acostúmbrense que cuando corrijan, corríjanlo todo, ¿por qué? porque eso les viene de una, acá la corrección, pero si ustedes hacen una palabra, como que la separan, y ponen, no, pues me equivoqué en esa, pongo esa nomás, no, pónganla toda, muy conscientemente, a foolishness, ok, hígado, hígado, liver, there you go, ok, I don't eat apple, ok, perfect, muy bien chicos, entonces miren, ese es el concepto que ustedes van a ver en su material de práctica, igual van a tener mucha práctica, ahora bien, nos devolvemos nuevamente a esta evidencia, voy a retomar nuevamente la ruta, ¿sí? voy a cerrar todo como si fuera, voy a entrar otra vez, estoy acá, ¿cierto? contenido del curso, proyecto, activity to, y me voy para la parte de evidencias, estamos en esta actividad, aquí están las instrucciones, la actividad, la segunda parte, sports and animals, descargué el documento, y este sería el documento que estamos trabajando, entonces aquí en esta pregunta, me dicen, ¿cómo pondría yo acá? dice, dice aquí, complete the conversation with the verb like, gustar, en afirmativo, negativo, o interrogativo, entonces, aquí como escribiría yo, entonces, listo, ¿te gustan los deportes? ustedes me van dictando la respuesta, ¿vale? ¿será que yo comienzo con el you? comienzo con el, o con el like, comienzo con el do, ¿con cuál comienzo chicos? para hacer mi pregunta, ¿te gustan los deportes? comienzo con el do, ¿cierto? muy bien, ahora el sujeto, you, do you, do you, do you, like, te gusta, do you like, sports, muy bien, entonces esta sería la primera respuesta de mi evidencia, y ahora yo quiero decir que, me encanta, me gusta, ay sí, me gusta el bolivol y el tenis, entonces, yo quiero decir que me gusta, ¿será que empiezo con el you? ¿será que comienzo con el like? ¿cuál? do, do you like, ¿ustedes qué opinan? ¿quién por ahí escuché? I like, en este caso sería solamente un like, porque es una afirmativa, miren, sí, a mí me gusta el bolivol, I like, eso, I like bolivol, ya, solamente coloco el like, solamente me faltaba eso, ahora, por acá, hay una negativa, ¿sí? ay, ¿dónde está? no, no, tu, 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 oh, ok, miren esa, no voy a completar esa, esa acá dice, oh, what is your favorite football team? ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito? oh, no sé qué, fútbol, yo soy terrible en el fútbol, entonces no le gusta, entonces, ¿cómo digo que no le gusta? I like, I don't like, I not like, I don't like, I don't like, eso, I don't like, entonces aquí yo pongo el don't, I don't like, eso, muy bien, me encanta el acento del último compañerito, que dijo, I don't like, that's good, I don't like fútbol, I'm a terrible fútbol player, entonces aquí ya hay otra pregunta, ¿te gusta el fútbol? no sé qué, me gustan los deportes, eso ya ustedes lo completan, ya ahí pues les di una gran parte de la evidencia, para que la tengan en cuenta, ok, igual esto queda grabado para que ustedes verifiquen, ya cuando ustedes tengan todas sus respuestas, obviamente lo guardan, yo no lo voy a guardar, pero ustedes lo guardan, y lo que hacen es que se van a este botoncito donde se llama, que se dice ver evidencia, ¿sí? de donde yo descargué el archivo, más abajo está este ver evidencia, le doy click ahí, y lo que va a pasar es que, ahí abajo una parte que dice como, adjunta un archivo, lo colocas ahí tu evidencia, tu documento Word, y le das en contesta, contestar, y listo, ahí se va la evidencia, si quieres ponerme una observación, lo puedes hacer también, no tienes que escribir la evidencia en un cuadrito, que dice poner evidencia aquí, no, solamente coloca tu archivo adjunto, dejas que cargue, y le das en contestar, y ahí, pum, se va la evidencia, muy bien, esa sería la primera evidencia, a ver, vamos a la segunda, at the park, at the park, es una evidencia interactiva, es decir, que el sistema me lo va a calificar, yo voy aquí a cancelar el sonido, pero ustedes obviamente lo pueden escuchar desde sus dispositivos, at the park, so this is very interesting, aquí están las instrucciones, yo lo adelanto, y aquí hay diferentes deportes, teacher, yo como sé estos deportes, porque esto está en mi material de práctica, yo me voy a volver aquí un momentito, espérense un momentito, yo abro el material de práctica, si ustedes están acá en esta parte, que yo estoy viendo la evidencia, ¿cierto? acá, en activity to, dice materials and support materials, yo le doy click ahí, yo le sigo acá, y en esta parte, multimedia version, vas a encontrar los deportes, o en este descargable, bueno, miremos el descargable primero, yo bajo, ¿esto qué son? estos son, ay, pollito, burro, ok, cerdo, ok, estos son animales, animals and sports, ah, ok, ok, más o menos en la página 15, perdón, esto está, ah, sí, 14 page, van a empezar a aparecer los deportes, miren, y en el multimedia, también lo van a encontrar, miren acá, ¿cuál es tu deporte favorita? listo, en este segundo, siempre va a estar en la primera parte, donde está todo el contenido, pues, para estudiar, deportes es la última parte, solo es cuestión que ustedes adelanten, 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 y creo que aquí pueden escucharlo también el deporte, vamos a ver, animales, a ver, gorila, gorila, ajú, estamos a practicar, estamos a practicar, mire, so, these are some sports, no sé si se escuche, no sé si se escuche, bueno, aquí también están, entonces, yo me voy otra vez a mi evidencia, ¿cierto? pero yo lo busco, ay, se me ha perdido, aquí, what I have to do is to organize the letters that are unscrambled, that are, perdón, are scrambled, so I need to unscramble the letters, tengo que organizarlas, entonces, yo aquí debo escribir, ¿sí? ahí, aquí, ¿cómo se escribe este deporte? y esas son las palabras, las letricas, pero es organizado, entonces, esa comienza con A, chicos, a ver, ayúdenme, ¿cuál será esta? no vas al gimnasio, 1, 2, 3, come on, up and down, squats, aerobics, 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 muy bien, aerobics, está muy bien, esta, no está fácil, soccer, that's right, repeat, repeat, activemos micrófonos, soccer, 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 escuchen bien, no es so, sino suck, sucker, sucker, como con A, eso, uy, esa está larga, pero esa comienza como con caballo, como se escribe caballo, esa, esa es equitación, ¿no? sí, force, uy, pero, saben que aquí me corché, yo no me acuerdo si es pegado o despegado, 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 ok, escucho, bueno, si está, bueno, voy a dejarlo despegado, y si está mal es porque estaba pegado, no, no, es despegado, no, si está, es despegado, horse riding, horse riding, cycling, 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 that's right, miren, primero la griega, y luego, creo que es así, ¿no? con la griega, y luego la in, ¿no? sí, cycling, ay, ok, listo, hacemos la última, y ustedes igual lo finalizan, so, basketball, 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 muy bien, bueno, yo lo voy a, yo lo voy a, yo lo voy a cerrar, pero ustedes continúan su actividad, ok, si ustedes terminan su actividad, aquí hay tres oportunidades, es decir, que te puedes equivocar tres veces, o si no la tienes que repetir nuevamente, hasta que ya, digas, oh, sí, logré, lo logré, ok, muy bien, so, here are the sports, ok, the sports, very interesting sports, to practice with, miren, por ejemplo, esta de acá, karate, tú vas a decir, karate, 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 ok, repeat with me, karate, 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 y miren esa palabra, y miren esa palabra, y miren esa palabra, you do karate, that's so cool, Robin, karaoke, es otra palabra que se pronuncia, karaoke, karaoke, suena diferente, karaoke, 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 ¿saben cuál me canté en estos días en karaoke? karaoke, yo amo el karaoke, yo doy cada semana, yo canté una que se llama tequila, si no la escuché a esa canción, si no, búsquensela, que es muy chistosa, se llama tequila, tequila, papá, 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 y la entera como que, papá, papá, ¿qué pasó? y yo, papá, 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 so good, búsquenla y van a entender a qué me refiero con esa canción, tequila en karaoke, una muy bonita esa letra, muy bonita, yeah, beautiful, bueno, esta palabra yo sé que es un poquito como que, ay, uno se lo olvida, ¿no? pero colóquenla en el diccionario, practiquenla, karaoke, 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 I don't like karaoke, I like karaoke, do you like karaoke? I like karaoke, eso, apropiense de esas palabras, muy bien, entonces, esa es la segunda evidencia, ahora, vámonos para la tercera, y final, este es el material de práctica, bueno, yo estaba, ok, no me lo cierro, no me va a cerrar, dejarlo acá, ay, ¿qué se me hizo? creo que lo quité, bueno, de golpe otra vez, no lo veo abierto, bueno, entonces, una vez acá, 32 evidencias, aquí estamos, efectivamente, podemos hacer ventanas abiertas, las herramientas, listo, listo, entonces hicimos, esta esports en ánimas, que descargamos el documento, esa fue la interactividad de los deportes, y la final se llama personal likes, esta me encanta, porque ustedes aquí escriben lo que les gusta, aquí básicamente, miren, miren que aquí, no tienen que diligenciar nada, ¿sí ven? entonces, solamente son las instrucciones, ustedes pueden hacerlo aparte de un documento Word, no tienen que hacerlo ahí directamente, dice acá, en esta evidencia, debes escribir un texto, en donde exponga en inglés, a través de frases sencillas, sencillas, ¿por qué? porque apenas estamos aprendiendo, y usando las estructuras, y vocabulario aprendido, ¿qué debemos hacer? colocar, ¿cuáles son deportes y animales favoritos? en seis oraciones, al menos seis oraciones, y explicando el por qué son mis favoritos, o sea, mínimo seis, pueden escoger, este, dos deportes, dos deportes y dos animales, y son en total, sí, pueden ser, venga, hagamos el ejercicio acá, yo lo hago aquí, listo, entonces yo digo, ay, bueno, yo voy a hacer aquí mi actividad, qué chévere, listo, entonces, a ver, entonces lo primero que es, de acuerdo a la teacher luna, por ahí hay un micrófono que se hace una interferencia, chicos, como que no sé si, si o no alguien tosiendo, y por ahí como que se escuchó, bueno, I like, me gusta, yo, en mi caso, yo soy una persona que me encantan los perros, y los gatos, bueno, sí, es que todos los animales me gustan, pero soy una persona de perros, ¿no? I like dogs, ¿ok? I like dogs, y puedo escribir como que son, bueno, yo quiero decir que son muy amistosos, they are, they are, ellos son muy, ay, teacher, no sé cómo se dice amistoso, listo, ahora sí, ahora sí, el Google Translator sí me sirve, porque solamente es una palabrita, no es todo, o sea, es una producción mía, pero estoy mirando una palabra, entonces, amistoso, friendly, ay, ¿cómo se pronuncia? Ya que lo voy a escuchar, friendly, ah, bueno, teacher, entonces aquí voy a ponerle friendly, no lo copies, cópialo tú directamente, they are very friendly, eh, eh, no, entonces hay que ser seis, entonces, yo puedo decir aquí, I like cats, I like cats, porque, si quiero decir porque, escribo because, ok, porque, mirenlo acá, because, they are independent, yeah, it's okay, don't worry, I like cats, because they are independent, son independientes, profesor, que pena me puedo retirar, es que tengo clase, si ustedes se pueden retirar en cualquier momento, no se preocupen, dale, que te hagan grabado, profe, que tengas un buen día, I like basketball, because, it is, competitivo, ay, teacher, competitivo, y puedes que no estés seguro cómo se escriba, pero tú, tú vas haciendo tu propia producción, ¿no? Ya, en, ya sería así, competitive, hace seis en total, ah, entonces, serían como tres animales y tres deportes, y en cada uno, tú colocas una imagen, de lo que representa eso, mira, son sencillas, no tienes que hacer una oración, un párrafo grandísimo, no, cada uno lo vas explicando, el por qué te gusta, ¿no? Entra, ¿no? Uy, uy, tu micrófono, Marín, tienes como dos cosas conectadas, y por eso suena así, no, 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 lo tengo como todo, profe, profe, espera primero, primero Farid, primero Farid, y vamos con Robin, ¿vale? Porque aquí oficialmente, ya les expliqué todas las evidencias, entonces, aquí dudas que tengan con evidencias, me pueden preguntar, dale Farid. Profesora, usted dice que podemos poner las fotos, ¿cómo subimos las fotos, profe, de los animales? Sí, tú puedes descargarlas en, en, en internet, este, por ejemplo, pues a ver, yo cómo lo hago, muy fácil, mira, así, insertar, pues yo generalmente hago esto, mire, es muy fácil, por ejemplo, pongo un perro, cierto, dog, ay, tan lindo este, me encantó, y simplemente le das aquí, clic derecho, copiar imagen, y ya te vas acá, muy bien, te vas aquí, y le das clic derecho, y pegar, mira, entre estos tres está, o, con mucho gusto, de igual forma, como dice la compañera, también puedes insertar por aquí la imagen, gracias, listo, Robin, ahora tú, next, Robin, será eso para acá, pero la pregunta era la misma, ok, ok, listo, miren, les voy a enseñar un truquito, les voy a enseñar un truquito, miren, les voy a enseñar un truquito que aprendí de un estudiante, hace mucho tiempo, eh, pero no sé, ay no, mentira, no, es que yo, yo lo activé, no me acuerdo cómo es que, no sé si ustedes tengan este cosito aquí en Word, se llama recorte de pantalla, yo creo que yo lo inserté, no sé, en PowerPoint si está, no sé, si esté aquí, dale doble clic a la imagen, profe, ok, doble clic, ah, bueno, aparece arriba en formatos de imágenes, y ahí ya te aparece para recortar, listo, formatos de imagen, ah, sí, no, lo que, es que, lo que yo quiero, es esto, no sé, es que hay una opción diferente que se llama recorte de pantalla, entonces miren, pónganle cuidado, les voy a dar un ejemplo, miren, yo me quiero cortar aquí la cara, ¿sí? entonces, yo creo que lo que hago es que, le bongo aquí, se minimiza, y yo aquí le hago recorte, mira, y solamente me recorta lo que yo quiero, miren, pero no me acuerdo cómo activar esto, si no lo tienen, esto lo pueden buscar en internet, recorte de pantalla, mira, es como, para no recortar así como manual, el PowerPoint si lo tiene pues directamente, bueno, en fin, así es la actividad, y bueno, chicos, recuerden que es un material de práctica, tienen todo, todo para practicar, mis chicos, siempre vayanse a contenido del curso, ya estamos terminando, por cierto, proyecto, activity number two, materials and support materials, right, y acá tienen todo para practicar, de hecho, vamos a hacer una práctica muy cortitica, antes de irnos, what's your favorite sport? voy a ir aquí una, no sé, vamos a mirar uno aquí al azar, y vamos a practicar, oh, ok, so cool, alright, are we in the first one, is it practice number one? vamos a practicar esos sonidos, bear, es diferente, right, en el foro superpilosos me encanta listo dígame si aquí pueden escuchar y así y así de mis amores ustedes son embajadores de colombia y cuando vengan los gringos acá les van a demostrar nuestro propio oso que es el espectáculo anteo espectáculo 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 ver alguno de ustedes se dio cuenta que yo enseño estos redes sociales recientemente una de mis historias el domingo pues puse un montón de historias porque corrí entonces el túnel de la línea hay un túnel que se llama oso de anteojos muy bonito espectáculo ver espectáculo ver muy bien excelente el túnel de la línea hay un túnel que se llama oso de anteojos entonces se está hablando acerca de este lugar super cool bueno listo ok the next one is dolphin 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 Olfín. 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 Quiere en su propia experiencia. Chiquen. Una vez un estudiante por ahí me escribió que yo soy administradora de pollos y quería ser administradora de cocina, yo... Ah, ok. Chicken administrador. No, no. Kitchen administrador. Ok, eso puede pasar. Sheep. 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 Elephant. 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 El tracking. bueno, mejor un shark 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 tiger 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 crab 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 es suave chicos crab porque si lo hacen muy fuerte suena como crab no, no puede decir esa palabra pero con P es otra cosa, ok? para que investiguen Crab es diferente. Crab, crab, crab. Listo. Zebra. 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 Pig. 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 Fish. 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 There you go. No sé aquí. Fish. y entonces aquí este ejercicio nos mostró primero los animales y lo que vamos a hacer aquí es clasificarlos aquí se ve por ejemplo el oso verde white salvaje o si salva y yo mira aquí los animales digo hoy ahora sí 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 y si ustedes se les olvida pueden ver en diccionario o en su material descargable y también pueden ver las respuestas, vale, entonces ustedes verifican, o sea, cada cosita pueden verificar y completar, todo es de práctica, miren, aquí me quedó bien estas tres, pero me quedaron mal porque no las completé, vale, pero las tres que hicimos están bien, lo mismo con los deportes, bueno, entonces, ahí ya ven que están todo el material, voleibol, béisbol, swimming, swimming, tennis, basketball, tennis, soccer, soccer, eso, muy bien, ok, entonces eso es lo que practicamos tonight, thank you so much for the participation, gracias por estar aquí, por creer en ustedes, los espero en redes sociales, ya saben que me encuentran en YouTube con la Teacher Lina, porfa, agrégueme, ya casi saco un nuevo video, de hecho hoy lo saqué para editarlo, con la Teacher Lina, al igual que el Instagram y el TikTok, me van a encontrar, para que quedemos súper conectados, have a nice night, y me quedo con las personitas que tienen preguntas, entonces primero me despido, y ya me quedo con los chicos que tengan más preguntas, have a good night, guys, thank you so much, arigatosa, thank you, bye, 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 thank you so much, bye, bye, everybody, see you later, alligator, voy a parar aquí la graba, 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 la